Compañeros en Bogotá, muy buenas tardes, pues continuamos con este recorrido del bus a Colombia, de Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador, y ya hacemos la segunda parada en la ciudad de Cúcuta. Estamos con los candidatos, cuatro de ellos que se medirán en las urnas el próximo 25 de octubre. Estamos con el doctor David Castillo, con el doctor César Omar Rojas, con el doctor Jorge Acevedo y con Carlos Luna, quienes son los candidatos que se van a medir en las urnas el próximo 25 de octubre. Nos acompaña Juan Jacobo Casellanos, compañero de Noticias Caracol. Juan Jacobo, buenas tardes. Un placer haber llegado con el bus Colombia de Blue Radio, del diario El Espectador de Noticias Caracol, a esta ciudad que hoy enfrenta una de las crisis más complejas de su historia por esta deportación masiva de colombianos desde Venezuela. Y precisamente vamos a hablar del tema de los deportados. El cierre de la frontera ya se completan cuatro semanas desde que el gobierno de Nicolás Maduro dio la orden y vamos a hablar precisamente de la situación de los deportados. Doctor Jorge Acevedo, ¿cuál es esa propuesta que se tiene para atender toda la situación de los deportados de Venezuela y todas las repercusiones que va a tener esto en el tema de empleo, digamos? Bueno, ante una crisis humanitaria tan fuerte se hace necesario el apoyo por parte del gobierno nacional, tal como se ha venido dando la presencia del gobierno nacional ha sido importante, pero se hace necesario tomar ciertas medidas en esta emergencia económica, planes de incentivos tributarios que permitan generar nuevos empleos en la ciudad de Cúcuta, que permitan la llegada de nuevas empresas de la ciudad de Cúcuta, hacer una inversión para atender la urgencia humanitaria. La urgencia humanitaria debe atender la llegada de las personas y estadía en Cúcuta, a las personas que van de paso, permitirles el transporte y la logística para dirigirse a sus ciudades de origen y también la alimentación y sostenimiento de las personas que no tienen hacia dónde dirigirse. Es importante trabajar de la mano gobernación, alcaldía y gobierno nacional para asumir esta importante crisis que viene o este importante momento de oportunidad, porque las crisis son oportunidades, ese importante momento de oportunidad que vive la ciudad de Cúcuta para transformarlo en una oportunidad de una Cúcuta independiente, una Cúcuta sostenible como lo hemos sido toda la vida. Doctor Rojas, ¿cuál es esa estrategia que se tiene dentro de su plan de gobierno para atender los deportados, la situación del desempleo, digamos? Bueno, los deportados que llegaron hoy en día de Venezuela, pues incrementa la situación que nosotros vivimos de crisis de la ciudad, de la frontera y del área metropolitana. Tenemos que ser exigentes con el gobierno nacional. Ya es el momento de que se tomen acciones correspondientes de fondo para poder cristalizar un desarrollo de la ciudad. Y no solamente que sea Cúcuta, que sea área metropolitana, que la fortalezcamos, que tracen unas líneas a través de la ley de fronteras que son importantes. El régimen especial vadanero que se coloque en funcionar, como funcionan otras ciudades de Colombia, que funcione también en la ciudad de Cúcuta, porque nosotros hacemos parte de ella, de Colombia. A su vez también con lo que tiene que ver a la gasolina, que nos den los 10 millones de galones que se necesitan para que circulen los vehículos colombianos del norte de Santander acá. Y no que nos manden 3 millones 900 y que nos dejen el problema de Venezuela y hoy en día estamos viviendo esa crisis. Vamos a trabajar en ello y vamos a trabajar de la mano con el gobernador, con las clases políticas de nuestra ciudad, con la clase civil de la ciudad de Cúcuta para fortalecer este gran incremento y el desarrollo. Es el momento preciso de levantarnos los norte de Santander y a los cúcutaños para exigir al gobierno nacional que tome acciones ya, que perduren en el tiempo y que nos saquen de esta crisis que estamos viviendo. Doctor Castillo, ¿cómo se van a atender a esos deportados? Dicen que tres meses se tiene para aguantar toda esta situación. ¿Qué se va a hacer desde su gobierno si llega a ser elegido como alcalde? Bueno, durante mi administración vamos a hacer primero un plan retorno para que regresen a sus ciudades de origen. Segundo, un plan de regularización de su estadía en Venezuela, dándole las oportunidades de que saquen sus papeles, legalicen su estadía en Venezuela, para que retornen a su núcleo familiar que quedó en Venezuela. Y tercero, los que se queden en la ciudad, vamos a ofrecerle una serie de empleos conjuntamente con los habitantes de nuestra ciudad, los que han estado aguantando esta crisis, para que trabajen en todos los procesos de construcción, renovación urbana de la ciudad, mejoramiento de las zonas verdes, adecuación de andenes, mejoramiento de escuelas, baterías sanitarias, escenarios deportivos, trabajar en el ornato y embellecimiento de nuestra ciudad. Igualmente voy a solicitar al alto gobierno que nos ayude con la implementación de una zona especial de exportación económica, que nos baje los aranceles, los fletes, desarrollo del artículo segundo de la ley 191 del 95, la ley de frontera, necesitamos que nos ayuden en un régimen especial laboral, un régimen especial cambiario, igualmente en la consecución de unos fletes más accesibles a los exportadores, a las personas que tienen que sacar los bienes producidos de nuestra ciudad a otro sitio. Voy a trabajar de la mano con la Cámara de Comercio, con FENALCO, con todos los gremios, comité intergremial, el gobernador que resulte elegido conmigo, igualmente con los sectores sociales y económicos, y vamos a sacar a Cúcuta, como lo fue en la época de los años 20 y 30, donde Cúcuta, por aquí se salía el café, hacia el resto del mundo, aquí estaban los primeros telares, que Cúcuta vuelva a resurgir en su industria, y eso lo vamos a hacer, dando incentivos y con la ayuda del gobierno nacional. Doctor Luna, ¿cómo atender la situación de los deportados? La situación de los deportados es una situación lamentable, y claramente es la crisis inicial, pero la crisis de fondo es toda una ciudad que era informal, que gran parte vivía en la informalidad, y que quedó desempleado. Los informales quedaron desempleados en Cúcuta, miles y miles de familias. Hay que crear las condiciones diferenciales, como le hemos dicho al gobierno. Si el gobierno del presidente Santos realmente tiene la voluntad de ayudar a esta región, ayudar a Cúcuta, tiene que dar unas acciones puntuales, no solamente en el marco coyuntural, sino en el marco temporal, de unas condiciones diferenciales especialísimas con el interior del país, sino también acciones de hecho en inversión pública y apoyos a proyectos como el de la refinería, que nos va a permitir industrializar esta región, y nos va a permitir, de una vez por todas, generar los miles y miles de empleos que queremos. Definición sobre el envase del CINERA, que genera una dinámica económica. En eso estamos pensando, alianza público-privada, pero con la decisión y la voluntad política del gobierno del presidente Santos, en la cual le decimos que tiene que dar la mano, no solamente en el marco de las emergencias y de planes de choque, sino de fondo, medidas de fondo, que el Estado colombiano pague la deuda histórica que tiene con esta región. Bueno, señores, una crisis humanitaria que parece ir para largo, una crisis que va a generar más desempleo, y ustedes han coincidido que si no hay empleo, no hay seguridad. Entonces, doctor Acevedo, política para el tema de seguridad en caso de ser usted elegido como el nuevo alcalde de Cúcuta. Mire, una ciudad como Medellín que se presenta insegura todavía tiene en promedio por cada 230 habitantes un policía. Una ciudad como Barranquilla tiene en promedio por cada 250 habitantes en promedio un policía. Mientras una ciudad como Cúcuta con esta situación, con esos índices de desempleo, está teniendo en promedio por cada 450 habitantes un policía. Esa propuesta va a apuntar, encaminada, a aumentar el número de policías, el número de carros, el número de motos, el número de cámaras biométricas en lo posible para poder identificar rostros humanos, hacer convenio interinstitucional con el ejército, con miras a poner, a patrullar en sitios de la ciudad de Cúcuta en los cuales hay altos índices de inseguridad, la policía militar, necesitamos apoyarnos en el ejército como se hacía en tiempos anteriores, y se hace necesario también tomar medidas de blindaje a nuestros niños en cuanto al tema del consumo de sustancias psicoactivas hoy, para que dentro de 10 años, los niños que tienen hoy 7, 8, 9 años, cuando tengan 17, 18, 19 años, no entren dentro de los índices de jóvenes y adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas. Se hace necesario tomar unas medidas de seguridad especiales en el centro. Vamos a poner una vigilancia privada en el centro comercial de la ciudad de Cúcuta, que es el centro comercial más grande de la ciudad de Cúcuta, con miras a dar confianza inversionista. Una ciudad que no tenga confianza, una ciudad que no tenga seguridad, nadie va a venir a invertir. Es importante apostarle mucho a la seguridad, pero la principal forma de generar seguridad en una ciudad es generando empleo y generando oportunidades de negocio. Doctor Rojas. Bueno, yo buscaría la manera de atacar el desempleo que existe en la ciudad, pero aparte de eso tengo que hacer presencia institucional con la policía, con el gobierno municipal, a través de las comunas me reuniré mensualmente con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, con los Cediles, con mi secretario de Metroseguridad, con el secretario de Gobierno, el gobernador, lo invitaré muy formalmente a que se sienten en esta mesa para poder debatir la problemática de la ciudad y llegar a acercar la comunidad hacia la policía, que tengamos esa convivencia ciudadana que es importante. Y en el centro de la ciudad colocaré unos policías cívicos para que me ayuden a controlar, a vigilar la problemática que estamos viviendo allí, el raponeo, y esas acciones correspondientes para poder, de verdad, darle una ciudad segura. Si tenemos una ciudad segura, viene el inversionista, viene el incentivo a aquellas personas que quieran invertir en mi ciudad. Doctor Casillo. Bueno, con este grupo de deportados darle las soluciones de retorno a sus tierras de origen, los que quieran volver a Venezuela, pero los cuguteños que quedan acá con el problema del desempleo, tenemos que incentivarlos, tanto en el orden nacional como en el orden local, para que Cúcuta se vuelva una zona gran franca, una zona franca donde vengan inversionistas, produzcan a bajo costo, e igualmente dar la pelea, lo hice hace poquito ante el presidente Santos, en carta que le envié, donde le pedía subsidios de los servicios públicos, gas, energía eléctrica, agua, para que las empresas que vengan acá puedan producir a un bajo costo y seamos realmente competitivos en el concierto nacional. ¿En el tema de seguridad usted qué va a hacer? Inversión en cámaras, igualmente en dotación de motos, ampliación de los cuadrantes, que se vuelva la figura del policía integral, el policía de barrio, no podemos sacar el ejército a las calles, la misma constitución lo prohíbe, la policía tiene sus funciones designadas y el ejército también, tenemos que incrementar el pie de fuerza, una red pública de informantes donde llegue una central y se articule toda la información y yo mismo presidiré los consejos de gobierno y consejos de seguridad en materia de operatividad de la policía y día a día le estaré pidiendo al coronel de la policía que me informe las acciones que se ha hecho en materia de delincuencia, bajando los índices de inseguridad, de robos y atracos para que la ciudad sea una ciudad más osgura. Doctor Luna, ¿cómo volverá Cocotá más segura? Definitivamente lo que siempre se dice es que hay un déficit de policías y si uno se pone a sumar las principales ciudades del país la solicitud de policías va más allá de un millón de policías, claramente eso no es posible, aquí hay que fortalecerse con ayudas tecnológicas, con cámaras de vigilancia, lo que hay es que la policía pueda reaccionar de manera ágil y eficiente ante cualquier necesidad, un aprovechamiento de la tecnología, una cámara, un policía, que cada policía también tenga una cámara, no solamente para protección de él, sino para protección de la ciudadanía, trabajo en cada una de las comunas haciendo un observatorio estadístico sobre los índices de delitos que hay en cada ciudad, trabajo con las comunidades en la recuperación de los escenarios deportivos y los parques, los parques son los principales puntos donde el microtráfico realmente le hace el daño a los niños y a los jóvenes, las pandillas realmente amenazan a los habitantes de esos sectores, en eso estamos pensando, articulación cierta real con las instituciones, como comandante de la policía haremos el seguimiento que corresponda a los índices de delitos y estaremos muy atentos a eso. Señores candidatos, hablemos ahora del tema que afecta la frontera y por uno de los cuales se tiene cerrado este paso fronterizo por orden del presidente Nicolás Maduro y es el contrabando y el narcotráfico. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Para, para el grito? Vamos a retomar desde ahí. Sácame un momentico el micrófono por el cantidad de interferencia. ¿Sácame? Por lo delante. Listo, cuando quieras. Señores candidatos, hablemos ahora de uno de los puntos por los cuales se tiene que cerrar la frontera y que ordenó el presidente Nicolás Maduro cerrar este paso por el tema del narcotráfico y el tema del contrabando. Doctor Acevedo, ¿cómo hacer para controlar estos dos flagelos que afectan a Cúcuta y controlar esos 21 pasos ilegales que por decirlo así hay entre Venezuela y la ciudad de Cúcuta? En este momento están cerradas las trochas, están cerradas todos los caminos y uno de las cosas que han aumentado los índices de desempleo en la ciudad de Cúcuta precisamente es el contrabando. Hoy en día mucha informalidad se ha sumado a los índices de desempleo. Entonces, necesariamente la solución es trabajar de la mano con el gobierno nacional, buscar la forma de generar nuevas oportunidades de empleo, trabajar con el empresariado, incentivar incentivos tributarios para la llegada de nuevas empresas, incentivos tributarios para la brindar la empresa existente, generar nuevas oportunidades de negocio. Lo que venimos hablando durante todo este tiempo es que hay que generar oportunidades de empleo, oportunidades. Una crisis es una oportunidad para una región. Doctor Castillo, ¿cómo hacer para afrontar este fenómeno del contrabando y el narcotráfico? Bueno, el contrabando lo tienen que atacar inicialmente las autoridades, en este caso la DIAN, la POLFA, sobre todo los grandes contrabandos. Contrabando pequeño pues siempre ha existido de personas que van y compran lo de la canasta familiar, eso yo no los considero verdaderos contrabandistas, ellos son personas que lo hacen por la necesidad, por la misma necesidad de tener como subsistir. también en cuanto a las políticas públicas de lucha contra el narcotráfico, tenemos que implementar una gran operatividad de todo el sistema judicial y de la fuerza pública para que ataque este flagelo y ahí en colaboración y en coordinación con las autoridades venezolanas. Doctor Rojas, ¿cómo atacar el narcotráfico y el contrabando que pasa por la frontera? Es una problemática que tiene que ser articulada con el gobierno nacional porque es el que tiene los testamentos para poder ir allí a tomar decisiones correspondientes. Lo que tiene que ver al contrabando pues es un contrabando del menudeo de aquella persona que se queda sin empleo con la cual la tenemos que atacar como dándole oportunidades de trabajo, fomentar la microempresa, la farmiempresa en nuestras ciudades de la manera que aquellas personas que se quedan sin empleo no irían a ser contrabandistas del menudeo porque los grandes contrabandistas está la DIAN que tiene que actuar, la policía nacional con políticas desde el gobierno nacional. Aquí lo regional lo podemos atacar nosotros con programas sociales pero también el gobierno nacional nos tiene que ayudar. Él tiene que saber que Cúcuta es una frontera dinámica activa pero que es un territorio nacional y que nos mire con buenos ojos, que nos devuelva lo que por muchos años nos ha dado que es ayudar a incentivar a la industria, el turismo no tenemos absolutamente nada que proponer por eso estoy enfocando mi campaña específicamente a lo que tiene que ver al turismo para reactivar la economía en un 30% de mi ciudad. Doctor Luna, ¿cómo atacar el contrabando y el narcotráfico que pasa por la frontera? Lo que es absurdo es que el gobierno venezolano y el presidente Maduro nos eche la culpa a los cubuteños sobre el tema del contrabando, sobre el tema del precio del bolívar y todos los culpables somos aquí en Cúcuta. Claramente hay una distorsión económica que es la que genera ese contrabando y el contrabando lo hacen los venezolanos y lo hacen los colombianos. El gran contrabando que es el que estamos combatiendo, el intercambio histórico y natural y social que hacen los cubuteños no es necesario claramente poderlo tipificar como un delito sino es unas ventajas comparativas. Y lo del narcotráfico es la influencia del catatumbo muy cerca de acá, un paso de ruta de una ciudad con muchos problemas, inseguridad, narcotráfico, conflicto armado, bandas criminales y sobre todo en una situación política con Venezuela tan complicada. Realmente necesitamos un apoyo muy grande pero nos toca a nosotros como cubuteños solucionar esta crisis y lo vamos a hacer. Señores candidatos, muchas gracias por su tiempo y por estar en los micrófonos de Blu Radio. Muchas gracias. Le recordamos a todos los oyentes que si quieren ampliar estas entrevistas y si quieren seguir la ruta del Bus Colombia lo pueden hacer a través de nuestra página en internet de www.bluradio.com a través de las emisiones de Noticias Caracol y a través del diario El Espectador. Buenas tardes.